¡Hey! ¿Qué tal, parceros? El día de hoy me encuentro en un lugar súper bacano. Este es un taller, una cosa de locos y les quiero mostrar un poquito de qué se trata, vea. Mírenme, este espectacular taller con la tecnología de punta en cuanto a herramientas, en cuanto a montaje y tienen un dinamómetro. Vea el espacio, por arriba hay más espacio. Por acá hay un dinamómetro, entonces, acá traen los juguetes más juguetes, vea. Hay toda la maquinaria, toda la herramienta. Y mírenme esto por aquí, esto es un banco de dinamómetro. Esto lo usan para probar la potencia y para mirar la mezcla de las motos, la potencia real a la rueda. Entonces, acá está montado este aparato que tiene un rodillo aquí y este rodillo se usa la potencia que tiene la moto real a la rueda. Porque las motos, los fabricantes muestran la potencia de las motos, pero que entrega la moto en el cigüeñal. La potencia que la moto entrega a la rueda real es otra cosa, muy diferente. Casi siempre es, o normalmente es menos, que la potencia que el fabricante declara. Entonces, esta moto, por ejemplo, declara 30 caballos de ficha técnica. Vamos a ver que a la rueda tiene aproximadamente 25, 26. Entonces, esta es la cuarto de naranja. ¿Y qué le vine a hacer a la cuarto de naranja aquí? Acá hay unos ventiladores, está el computador, más ventiladores. La moto ya está ahí anclada y está asegurada. Entonces, lo que vine a hacer es que me traje a cuarto de naranja porque compré un aparatico que se llama Powertronic. Entonces, el Powertronic es un aparatico que me va a permitir a mí cambiar la mezcla de la moto. Como la moto tiene un filtrico alto fuego Cayenne y tiene un escapecito Yoshimura Slipón, la mezcla que la moto trae de fábrica no está diseñada para esos parámetros, para esos accesorios que la moto tiene. Entonces, lo que yo voy a hacer es, aquí en Home, mi amigo Alejandro Zuleta, lo que va a hacer, ese man es el experto. Entonces, lo que va a hacer es, cuadrar los parámetros de la EQ, de la mezcla de la moto, para que la mezcla sea perfecta para las condiciones que la moto tiene actualmente, la altura sobre el nivel del mar en la que estamos, para que la moto entregue el máximo de potencial posible, sin ninguna disminución en la vía bootis, ningún problema, pues, para el motor. Esto no es nada perjudicial y nada dañino. Mucha gente cree que mapear una moto, de pronto, va a ser perjudicial o le va a generar algún daño a la moto. No, totalmente todo lo contrario. Un mapeo lo que se hace es buscar una línea óptima de mezcla, que aquí nos la va a mostrar la mezcla estequiométrica, que se mide ahí en el escape del motor, aquí. Entonces, esa mezcla estequiométrica, cuando la mapean, la reprograman y queda en los parámetros más óptimos de funcionamiento, la moto va a aumentar potencia y va a aumentar también su vida útil, o sea, que es un proceso 100% recomendado y que en todas las motos, inyección, que usted quiera modificar, debería hacerse un mapeo. Entonces, este es el lugar que yo le recomiendo para hacer estos trabajos y acá les voy a dejar el enlace. Ahí les dejo toda la información, ahí en la descripción del video, para que ustedes vayan mirando, se vayan enterando y traigan sus motos. O sea, acá hay todo tipo de juguetes, vea, por acá hay una, esta es como que una BMW, creo, parece. Acá tenemos hasta una Pulsar, vea, una NS200, acá trabajan con todo tipo de cilindrajes. Acá tenemos una MT09, para estas sí que hay juguetes y para estas sí que es bueno hacerles el mapeo. Tenemos acá una F800. Entonces, vamos a mostrarles el proceso, lo que vamos a hacer primero es hacer una corrida para mirar cómo está la moto en este momento. O sea, una montada en el dinamómetro. Vamos a ver cómo viene la moto con sus estándares de fábrica y a partir de ahí vamos a empezar a instalar el Powertronic y a trabajarle a los parámetros que les vengo contando. Así que conectados. Bueno, vea, este man es el mago aquí, salgo de ahí a lejos. Este man es el que va a hacer todo el proceso. Vamos a ver qué hacemos con esa balita de ceba. Eso, vamos a poner esa cuartanera a andar bastante y este man es el mago aquí. Entonces, listo, ahí siguen llegando juguetes. Entonces, vamos a darle. Ahora les voy mostrando el aparatejo este Powertronic. Esta es la magia. Entonces, esto es como una especie de computadora que lo que hace es que nos permite cuadrar esos parámetros de la moto sin alterar su funcionamiento. Entonces, eso viene aquí con todo su kit de instalación. Todos los arneses, los cableados, todas las conexiones. Trae unas calcomanías por aquí. Nomás de vacancitas, calcomanías, llaveros. Por acá me imagino que está un QR para el manual de instalación. Y bueno, qué más tiene esto por acá, miremos. Por aquí tenemos otro aparatico, un cablecito para conectarlo al computador. Y otro aparatico que va a sensar que todos los sensores, que todo esté bien conectado. Entonces, vamos a conectar esta vuelta. El resultado de las primeras dos montadas con la moto así totalmente como viene. La moto entregó 24.7 caballos de potencia máxima. Pero acá lo más interesante es lo siguiente. Acá está la mezcla estequiométrica. Aquí nos muestra la mezcla que tiene la moto en cada una de estas dos pruebas que se hicieron. Y la mezcla ideal es 13, partes de aire por partes de gasolina. Entonces, miren cómo está de lejos la mezcla original de la moto a la mezcla ideal. Está súper lejos. Entonces, la idea es pasar estas líneas de la mezcla de la moto, bajarlas hasta que se parezcan a la mezcla ideal. Y ahí es donde se va a ver el aumento de la potencia aquí en esta gráfica de arriba. Y estas partes acá donde la moto viene y sube un poquito y luego cae otra vez de potencia. Acá sube y vuelve y cae de potencia. Esas colinitas ahí es lo que se va a corregir para que la moto quede mucho más pareja. Para que entregue la potencia mucho más progresiva y fuera de eso nos entregue más potencia. Entonces, vamos a ver el trabajo que se va a hacer con este aparato. Aquí estamos ya desarmando la moto. Hay que bajar todo el tanque para poder acceder al cableado y a la eco original que está ahí debajo. Ahí estamos desarmando ya todo. Y vamos a proceder. Ya hecha toda la instalación, por acá están todos los cables, todas las conexiones. Todo esto va conectado ya adelante a todos los sensores originales de la moto. Y este es el power tronic y ya lo conectamos acá. Y en este momento lo tenemos conectado al computador y ahí están los mapas. Lo que estamos haciendo es modificando el mapa que trae la moto original. Que trae también el power tronic, también trae unos mapas predeterminados. Entonces, acá lo que vamos a hacer es ajustar los mapas para que nos dé el máximo desempeño posible. Entonces, tenemos el aparato conectado y ya vamos a hacer las pruebas. Bueno, parceros, acabamos de terminar entonces de setear este power tronic. Y les voy a mostrar los resultados. Vean, esta es la gráfica de torque en la cual tenemos la línea azul, fue como vino la moto y la línea roja es como la moto se va. Todo el tiempo la línea roja está por encima de la línea azul en aproximadamente 2 Nm de diferencia. Miren, 21.8 aquí y 24. Y la potencia, miren que también todo el tiempo la línea roja está por encima desde abajo. Tenemos una ganancia de casi 2 caballos y medio, casi 3 en todo el régimen de revoluciones de la moto. Entonces, la ganancia es grandísima, la moto se va a sentir muy diferente. Y la máxima fue 24 como llegó y se va con 26. Entonces, es una gran mejora en porcentajes, es muy bueno para una moto de este cilindraje. Entonces, me voy súper, súper, súper contento con esta belleza que va ya con más potencia y más eficiente. Esta, esta, esta curva, esta es en tiempo. Bueno, y esta, esta otra gráfica que les voy a explicar aquí es en tiempo. Acá tenemos tiempo versus potencia. La moto como está ahorita se demoró en alcanzar la potencia máxima, se demoró 6.5 segundos. Mientras que antes se demoraba 7.5 segundos. O sea, tenemos un segundo, la moto es un segundo más rápida en alcanzar la potencia máxima. Así que eso se va a notar muchísimo en la aceleración. Además de que la mezcla va a estar mucho más eficiente y la moto va a, la moto va a trabajar mucho más fresquita. Porque la mezcla va a estar en su punto óptimo de partes de gasolina por partes de aire. Entonces, este es el proceso que hacemos acá con Alejandro Zuleta de Racing Motorsports aquí en Home. Y recuerden que este dispositivo Voltronic lo pueden conseguir en Kid Racing por si usted quiere encargar el suyo para su, para su Dominar 400, para su NSFI, para cualquier KTM, también hay para Yamajas, hay para muchas motos. Entonces, acá les voy a dejar el enlace de Kid Racing para que nos coticen este aparato si usted lo quiere traer. Y acá, la mejor persona para programar estos aparatos es Alejandro de House of Motors. Entonces, listo. Si les gustó este video, suscríbase. Recuerden compartirlo, denle like y denle click a la campanita para que YouTube le avise cuando suba un video nuevo. Un abrazo y gracias por estar ahí conectados con todos mis videos. Chao.